Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el desafío de Festival de Globos 1 contra 1 Como podréis ver os voy a traer un mazo muy parecido al del vídeo anterior que os dejaré por aquí, al de 2 contra 2 con el cual me hago el desafío muy fácil, muy fácil, muy fácil le he completado ya, os pondré las 3 últimas partidas como veis lo he pasado muy fácil todas las partidas de 3 coronas, todas, 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 también os lo mostraré todas las partidas de 3 coronas, menos una que perdí porque me confundí y saqué el mago por el lado que no debía, que también lo veréis así que yo creo que con este mazo es prácticamente imposible que perdáis y con él podréis ganar los premios que son bastante buenos así que ya sabéis, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros y poner la campanita que así me apoyáis y compartir, muy importante, os estaré eternamente agradecido así que nada más, sin nada más que deciros, dentro vídeo ya estamos aquí, mirad, os voy a enseñar lo primero el mazo es muy parecido al que usé en 2 contra 2 solamente que he quitado el mago de hielo y he puesto el minipeta porque hay mucha gente que usa el montapuerco entonces tienes que tener una carta potente para poder pararle bien, he estado tentado a cambiar la lanzafuegos por esbirros o por el mago eléctrico podéis hacerlo, es muy... funcionaría muy bien también los que no tengáis lanzafuegos, poner esbirros o poner ahí, ya os digo, poner el mago eléctrico y por ejemplo, donde tengo las fechas, pues poner el tronco o el zap pero yo creo que así funciona muy bien si tenéis la lanzafuegos, ponerla porque cubre mucho ya como os dije en el otro mapa, en el otro vídeo cubre mucho lado, cubre en un lado y en el otro, ¿vale? así que vamos a terminar el desafío, mirad como voy cuando acabe el vídeo os voy a abrir el mega relámpago el cofre mega relámpago, que ya sabéis que es el mejor del juego y nada más y vamos a recoger los 8 los premios, bueno, son bastante buenos porque son épicas y oro que siempre vienen muy bien así que vamos a empezar, voy a poner los cascos y vamos a acabar el desafío os voy a dar consejos de cómo usar el mazo para que no tengáis ninguna duda, ¿vale? yo siempre si tengo el cohete de mano empiezo tirando el cohete de mano al primer globo, ¿vale? porque él tiene que defender el nuestro, o sea no, no sé qué he tirado me he equivocado me he equivocado me he equivocado porque con la tabla me he equivocado pero bueno, no pasa nada remontaremos que tenemos flechas tenemos flechas así que no hay problemas y vamos a remontar la partida a ver vale vale, eso no es ningún problema vale vale es un guay ahí vale vale eso no, ya está ve esto muere ahí vale vale vamos a tirarle ya a su torre aquello lo tiramos también vamos a hacer todo esto voy a dejar que me la tire está tirando el barril simplemente para que vaya, me lo va a tirar ahora solamente está tirando el barril para que yo langaste las flechas, ¿vale? vale, pero aquello cae así que no pasa nada aquí voy a cubrir los globos para la ronda de chirros, ¿vale? no, 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 no ah, qué pena no, no ah, nada, perdimos perdimos bueno, la primera que perdo ese mal empieza me equivoqué y nos ha lastrado si no llegué a hacer esa tontería que saqué el mago anhelado que no era, no hubiera pasado nada bueno, a ver si no cometemos el mismo error vamos a salir con la lanzafuegos voy a obligarle a que defienda más vale, eso está defendido vale, yo creo que está todo bien defendido estamos jugando contra lockbait no sé si he puesto bien no está bien puesta pensé que había puesto mal a lanzafuegos mirad aquí voy a meter esto a ver si tira la princesa vale, 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 muy bien, muy bien me ha tirado el coete así que muy bien porque todo eso da igual porque va a llegar y en el otro lado, mirad os aconsejo que no uséis lo feo ya me da igual que me vaya a tirar eso porque le voy a hacer las tres coronas es muy fácil con este mago es muy fácil la anterior la hemos perdido porque fallé al empezar y saqué el mago en la otra lado en vez de en el lado que venía los globos si no, no hubiéramos perdido nos lastró ese empiece tan malo me equivoqué, puse mal y pasó lo que pasó bien, vamos a empezar como antes con la lanzafuegos es que ni te caiga si no lo defiende mirad que valor un cohete y he matado al al mago de hielo y al cohete vaya valor vaya a haber hecho el tornado ahí pero ya no podía voy a dejar que pegue eso un poco vale, eso está defendido vamos a intentar matar ese tesla con la lanzafuegos pero bueno, no dispara pero bueno, no lo medimos voy a intentar defender esa lanzafuegos no voy a poder no voy a poder vale, los dos globos que vienen por ese lado está defendido, vale y ese verrugo lo matamos con el cohete ahí está sacamos por aquí esto matamos a eso vamos a defender esos dos globos yo creo que ya está le vamos a hacer tres coronas también ya está, yo creo que ya está no puedo hacer nada porque todo lo que tengo en el campo y el miniteca que está full de vida ya no puede hacer nada tres coronas otra vez vale, cogemos el premio es mirar 888 de la lanzafuegos vale, es un premio súper bueno bien, vamos a hacer a ver si hacemos también tres coronas aquí no tengo nada para empezar bien, bien, bien hemos minimizado el daño no hay, fallé no, no las fallé pensé que había fallado las flechas que las he puesto espesamente para matar a a a a la lanzafuegos de los rivales vale, eso va a morir ahí no, amigo ya sabía lo que me ibas a hacer con los murciélagos no voy a dejar que me defiendas los globos como comprenderás no no voy a dejar que con unos unos murciélagos me defiendas los globos no ya me imaginaba que iba a hacer algo así no sé si tiró bien el cuente sí, 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 lo tiró bien ya está tres coronas uy adiós tres coronas como veis este mazo funciona pero es cremita vamos a coger el el emote mirad para que veáis registro actividad mirad todas las partidas solo he perdido la que he fallado le empiece mirad todas, todas, todas todas victorias desde que me comencé a hacer el mirar desde la primera todas y todas mira 3, 3, 3, 3, 3, 3 3 en la que perdí 3, 3, 3 todas las partidas con tres coronas todas o sea con este mazo es prácticamente prácticamente imposible que perdáis así que usarle y ganaros todos estos premios que merece la pena así que nada más suscribiros apoyar el canal y espero que os haya gustado el vídeo así que nada más hasta el próximo vídeo hasta luego